Bienvenidos a un nuevo video aquí en Yundres GC Hoy vamos a presenciar una épica batalla entre Rainbow Friends y Boyfriend Así como lo ven amigos, vamos a darle a iniciar Vamos a elegir modo historia Y miren amigos, ¿esto qué es? Esto es una familia de Blue, no te lo creo Amigos, pero estos personajes no los viene el juego Y miren, allá está Morado llorando Vamos a darle a iniciar amigos Ahora sí se vino lo bueno Ok, ok, ok ¿Qué está pasando? Está temblando la pantalla Oh, miren a Blue amigos Pero se ve gigante Comparado con Boyfriend Ok, desayeme mucha suerte amigos Espero poder acabarlo a la primera Vamos Mirenlo, mirenlo, mirenlo Miren cómo se agacha Oh amigos, pero se va a terradur Y sus melodías dan miedo Y sus melodías dan miedo Desayeme mucha suerte amigos Desayeme mucha suerte Vamos Blue Vamos Boyfriend No te dejes intimidar de Blue Ok, ok Ok, ok Mírenlo, mírenlo, mírenlo Amigos, ya está sacando las rimas prohibidas Ok, vamos Boyfriend Ok, ok Oh, ganamos Ah no, pero miren la barra Amigos, esto está empezando apenas Oh, no te lo creo Oh, miren a Green Ay Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Oh, oh No amigos, esto está épico Ok, ok Vamos, vamos, vamos Tenemos que acabar con él Y vieron cómo se enrosca Miren, 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 miren Se abraza Amigos, es que Green es gigante Ok, ok Vamos Boyfriend No te caigas Amigos, se está cayendo Boyfriend ¿Qué le está pasando? Y vieron que tiene a Greenfriend en el hombro Ok, vamos, vamos Oh, oh amigos No me quieran dejar llevar la cosa para el teatro Vamos Miren cómo se mueve Green Amigos, pero mírenlo bailando Mírenlo, mírenlo cómo baila Mírenlo, mírenlo Amigos, se ve épico Ok Vamos, vamos, vamos Que sí se puede Oh, miren a Orange Ah, ah, pero es más rápido Es siempre más rápido Orange Amigos Dale like a este video si te da miedo Orange O si puedes escapar de él Ok Mírenlo, 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 mírenlo No te lo crees Esto está muy difícil Ah, ah Todas las teclas, todas las teclas Vamos Sí, sí, sí Eso, eso Ay, 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 sí puedo Sí, 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 sí No, no Ok, ok Ah Uh, uh Vamos Vamos, boyfriend Vamos, boyfriend Pero es el mejor rapero que hay Ok No, pero Amigos ¿Qué le pasa ahora? ¿Le tiene rabia a boyfriend o qué? Ah Ah Vamos No Amigos, iba a ganar punto con esta No te lo puedo creer Eh, ah Miren cómo está bailando Blue Esto se merece un gigantesco light Vamos a enfrentarnos nuevamente, amigos Tenemos que derrotarlos Amigos, si tú crees que van a ganar los amigos arcoiris Comenta este emoji Y si crees que ganarán boyfriend Comenta este emoji Vamos, boyfriend Yo confío en ti, boyfriend Porque tú eres el mejor rapero que hay Ok Miren, 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 miren Boyfriend no le tiene miedo a Blue, amigos Aunque Blue es gigante Boyfriend solo se ríe mirándolo La rima de Blue está muy pesada Vamos, boyfriend Uh Ah Estoy desconcentrado No, 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 no No tenemos que evitar que baje la barra, amigos Vamos, boyfriend Ok, ok Ahora viene Green Miren, miren cómo aparece, amigos Miren cómo aparece Green Amigos, ese grito me da miedo Vamos, vamos No hay que dejarse intimidar de ese monstruo gigante Boyfriend no le tiene miedo a yo tampoco Ok No cabe duda que Boyfriend es más valiente, amigos Se enfrenta a cualquier monstruo Siempre lo reta a un rapeo Amigos Boyfriend es muy valiente, amigos El valiente del rap, le dicen Ok Vamos Vamos, Boyfriend Ahora viene tu enemigo Que es Ori ¿Será que sí lo podemos derrotar, amigo? Dale like a este video Si crees que podemos derrotar a Orange Ok Ok, ok Ok, ok Oh, miren, miren Ahí llegó Orange Ahí llegó Orange, amigo Hay que ponernos en serio Ok Ah Vamos, vamos, vamos Tan, 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 tan Tarantara 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 Ok Vamos, vamos, voy Porque sí se puede Ay, 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 ay Está muy brutal Orange ¿De dónde la sacaste? Ah No, no, no Amigos Lo que pasa es que ahora se te calle Míralo, míralo, míralo Está muy enfadado Ok Vamos 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 Si se puede Boyfriend No te dejes intimidar de ese monstruico El más chiquitico y el más que más grita Vamos Vamos Sí, sí Oh, ganamos Ah, no, todavía falta Todavía falta ¿Y quién viene? El Doctor Rojo No te lo creo Ay, ¿qué pasó? Ah Ay, miren a morado Se me había olvidado de él No te lo puse Miren, miren, miren Cómo se ve aterrador Y Boyfriend se va a ir corriendo Miren, miren, miren Cómo se le acerca Se lo quiere tragar Vamos 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 Vamos, Boyfriend Tú puedes Oh, ya se puso intenso esto Si podemos Si podemos No 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 quiero perder No quiero perder Amigo, Boyfriend Se va a ir corriendo A Boyfriend Esto le da mucho miedo Y miren cómo baila Blue Oye, Blue Deja de sacar los pasos prohibidos Y rapea Ok, ok Esto va a empezar, amigos Oh Escuchen, escuchen Cómo hace Blue Está muy enfadado Tenemos que enfrentarnos A él, amigo Tenemos que acabarlo Vamos a acabar a Blue Y a todos los amigos Arcoiris Oh Vamos, Boyfriend Tú puedes Ok Vamos, vamos, vamos Vamos No, pero amigo Boyfriend se cayó ¿Qué está pasando aquí? Amigo, Boyfriend Está muy raro ¿Será que les tiene miedo? Ok, vamos, Boyfriend No caes sin tibiar De ese monstruo feo Ese monstruo Botababa Ok Miren, miren, miren Ay, pero Boyfriend Se cayó otra vez Ok, ok Ok Hay que concentrarse Vamos, vamos, vamos Que ahí se puede Vamos, Boyfriend Que sí se puede Ok, ok Ok, ok Ahora sí Blue ¿Qué hizo Boyfriend? Amigo, Boyfriend Se creía aquí Ok Ok Vamos, vamos Ok Ok, ok Sí, sí, sí Vamos Vamos Uy, ya se fue Blue, amigos Y ahora viene Green Amigo, ahora viene Green Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ok Vamos Green Mírenlo, mírenlo Cómo se enrosca Amigo, parece un resorte Ok, Boyfriend No te desintividearte Ese monstruo Ese monstruo verde Ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Ok Amigo, tengo mucho miedo No quiero perder otra vez Vamos Vamos, vamos, Boyfriend Hazlo por Green, Frank La tienes en el hombro Ok Uh Uh, amigo Esto se puso interesante Ok No, pero ¿Qué te pasa, Boyfriend? Pa, 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 va a dar Ok Listo Oye Ok, ok Ok Ay, se cayó Boyfriend otra vez Amigo, ¿qué le pasa a Boyfriend? Hoy no se tomó las vitaminas Uh Ay, se que voy Amigo, se está cayendo mucho Vamos 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 Mira Ah, llegó Orange Hay que concentrarse, amigo Ok, ok, ok Que la barra no baje No Que la barra no baje Que la barra no baje Eso Vamos, vamos, vamos No te caigas, Boyfriend Vamos Amigo, esto se puso brutal Vamos, Boyfriend Ok Ok, ok, ok 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 No, 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 no No Oh Pero miren como salta ¿Qué le pasa a Orange? ¿Por qué tiene tanta rabia? Ay, se cayó Boyfriend Ok, ok, ok Ok Vamos, vamos 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 Que si se puede Que no baje mucho Que no baje mucho No, amigo Bajo Uy ¿Qué le pasa a Boyfriend? Boyfriend está asustado Amigos, ahora viene el morado Ahora viene el morado Y tenemos que acabar con él Miren, 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 miren Amigo Que no nos atrapa el morado Su aterrador apariencia Da miedo Vamos, vamos, vamos Uh Miren como abre la boca Ok, ok Vamos Está arriba está fácil Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Vamos, Boyfriend Ahí se puede Mírenlo, mírenlo Mírenlo Amigo, esto se está poniendo muy intenso A ver, sube la dificultad Y Boyfriend se la pasa en el piso ¿Qué le está pasando? Ok, ok Vamos 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 Que si se puede Amigo, Boyfriend quiere correr Vamos Ok Ok, 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 ok Ah Ay Boyfriend se quiere ir corriendo Boyfriend le tiene miedo al morado, amigos Yo también le tengo miedo al morado Le tengo miedo al morado y al verde Ok Mírenlo, mírenlo, mírenlo Uh Uh Ok, ok Vamos, vamos, vamos Que si se puede Vamos, Boyfriend, que si se puede Lo vamos a lograr No Volvió a Blue ¿Qué te pasa, Blue? ¿Por qué eres tan malo? Amigos, tenemos que derrotarlo Vamos, vamos, vamos No, esto está muy brutal Ha, 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 ha Ok, ok Me está derrotando No, no, no Vamos a concentrarnos Mírenlo, 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 mírenlo Esto está muy difícil Uh Ok 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 Oye, Blue, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Otó, Boyfriend, ¿por qué no te metes en caja? Ah, 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 ah Ok, 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 ok Presionamos todas las teclas Vamos, que ahí se puede Sí se puede, sí se puede No, no, no No, no, no No, 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 no No quiero perder No quiero perder Estamos a punto de ganar Vamos, Boyfriend, que sí se puede Sí se puede No, se cayó Se cayó, Boyfriend Amigos, lo hemos logrado Este triunfo se lo dedico a mi papá, a mi mamá A mi hermana, a mi novia, a Adrienne Sfeir Que si no te has suscrito, te lo debo aquí arriba Y también se lo dedico a todos ustedes, amigos Aquí estamos con Boyfriend En este escenario Y bueno, amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos un millón de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!